Tristemente, las noticias de Netflix que ya no podemos compartir nuestra cuenta y que nos han obligado a pagar más, no es la única plataforma que nos ha roto el corazón. ¿Quieres conocer un poco más sobre una noticia bastante dura? Quédate que te la cuento después de la intro. Bienvenido a este espacio tecnológico. Si es la primera vez que visitas mi canal o ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que cuando yo suba nuevos videos estés atento al mundo de la tecnología. Además de ello, te invito a que visites nuestras redes sociales para que puedas tener mucho y más contenido respecto al mundo de la tecnología. Ahora sí comencemos. En un anterior video te estaba contando justamente las nuevas políticas de Netflix que hasta el 2022 llegaron solo a algunos países de Latinoamérica y a gran cantidad de países en Europa y obviamente Estados Unidos. Sin embargo, la gestión 2023, Netflix prácticamente ya ha cubierto más del 80 de los países en los cuales vende sus servicios y todos estamos obligados a restringir compartir una cuenta. Además que hemos descubierto que Netflix nos hace pagar lo mismo que pagábamos el año pasado y nos han vendido una campaña de marketing de un precio que era completamente irreal. Pero eso no es todo. Si tú eres un amante de consumir contenido multimedia a través de las plataformas de streaming, te habrás enterado a través de nuestros videos, por ejemplo, de TikTok como en otros canales tecnológicos que ya se estaba rumoreando que muchos de los servicios de streaming de multimedia iban a sufrir modificaciones en cuanto a sus políticas y en cuanto a sus precios. Y esto no ha sido solamente la excepción en Netflix. Por ello, el día de hoy te voy a traer lo que a mí me ha sucedido que realmente me ha partido el corazón en prácticamente una semana. Vamos a ver el correo electrónico que me ha llegado. Como puedes apreciar acá, en este caso yo tengo una cuenta de Disney Plus. Muchos de nosotros realmente en la pandemia nos hemos visto forzados a adquirir una serie de servicios para toda nuestra familia. Dado que evidentemente había que distraer la mente con algo para no volverlos locos en el encierro. Y en este caso, Disney Plus evidentemente yo pagaba, acá te lo voy a mostrar, yo pagaba un monto prácticamente de 6 dólares como lo puedes apreciar acá desde la gestión 2022. Y antes inclusive yo pagaba este monto de 6 dólares que me parecía razonable porque tiene producciones interesantes, tanto de acción como de la propia Disney, etc. Y está los Simpsons, bastantes contenidos que parecían y son realmente interesantes para los usuarios. Sin embargo, hace unos días me ha llegado este correo electrónico que dice cambio de precio en tu suscripción a Disney Plus. Desde el primer momento en que uno lee el título de este correo, el corazoncito comienza a partirse. Y veamos qué dice. Confirmación de cambio de precio. Queremos informarte sobre un próximo cambio de precio en tu suscripción de Disney Plus. A partir del 20 de junio de 2023, el precio de tu suscripción a Disney Plus aumentará a 7.99 dólares por mes. Sí, señores, Disney Plus nos ha aumentado la tajada que debemos separar de nuestro sueldo, 2 dólares más. Te cobraremos según tu método de pago registrado a menos que canceles antes de esa fecha. Bueno, señores, por lo menos Disney está siendo sinceros en decirnos si quieres te quedas o si quieres te vas. Nuestro compromiso con tu suscripción. Nos comprometemos a ofrecerte contenido variado y de calidad, siempre con las historias y los originales exclusivos de Disney Plus que te encantan. Gracias por ser mejor parte de nuestra historia. Detalles de la cuenta. Bueno, acá nos dicen que podemos revisar todo nuestro contenido. Como ustedes pueden ver, queridos amigos, Netflix no ha sido la única compañía de streaming que nos ha dado el hachazo por la espalda. Y en este caso, Disney Plus se suma a esta campaña, aumentándonos 2 dólares al precio que nosotros pagábamos cada mes. Evidentemente, para algunos países, 2 dólares puede ser prácticamente nada. Pero dependiendo del país donde tú te encuentres, el tipo de cambio de dólar puede realmente afectarte en cuanto a tu presupuesto mensual. Y te hace repensar y replantearte si evidentemente estos 2 dólares valen o no la pena al momento de disfrutar este contenido multimedia. Entonces, queridos amigos, les recuerdo que a partir del 20 de junio de 2023, es decir, este mes, ya la siguiente semana prácticamente, Disney Plus va a incrementar su costo. Y si tú no realizas ningún tipo de acción con tu cuenta, automáticamente se te va a hacer este descuento a través del medio de pago que tú tengas. O caso contrario, la mejor opción, como te la ponen en el correo, es que canceles tu suscripción. Triste, pero es una realidad que la vivimos todos los países de Latinoamérica y Bolivia no ha sido la excepción. Y bueno, queridos amigos, este ha sido el pequeño video que les he traído el día de hoy para que vean que lamentablemente el presagio de que las plataformas de streaming o de consumo de contenido multimedia van a ir cambiando poco a poco sus políticas. Porque evidentemente le han visto el negocio redondo para este tipo de servicio, pues nos afecta a todos los usuarios. Déjame saber en los comentarios si tú eres un usuario de Disney Plus, si ya te ha llegado este correo y si vas a continuar utilizando este servicio o estás realmente sorprendido como yo. Y en lo particular yo estoy dejando de utilizar Disney Plus porque va más allá de mi presupuesto, pese a que parece poco, pero realmente no es algo que me afecte de gran medida quitar un servicio de streaming. Y bueno, evidentemente tienen buenas producciones, pero no sé si está justificado este aumento de precio. No olvides suscribirte, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para este tipo de noticias y muchas más. Y estoy seguro que juntos vamos a poder explorar el mundo de la tecnología, pese a que las empresas muchas veces se olvidan de sus usuarios. Nos vemos en un siguiente video. Bye!